¿Y cómo está? ¿Cómo está tu...? ¡Uy, ya está grandote, vos! ¡También está chapadaza! ¡Uy, come! ¿Dónde está de trabar, no? ¡Eso me hace, niño! ¡Uy, está hermosa! ¡Uy, está hermosa! ¿La comida es de vos? ¡Sí! ¡Uy, está hermosa! ¡Chany! Hay refuerzos, hombre. A partir de la vacuna, venden refuerzos. Lo que hablo de refuerzo no es la vacuna. Y hay tipos de... Como, vamos. ¡Joy! ¡ programmer!